¿Qué tal mi gente? Como sabéis, os vengo informando desde hace varios días, Gary Goldsmith, el tío de Kate Middleton, entra en la casa de gran hermano VIP Celeb, que se llama allí, de Celebrity, y parece ser que desde el primer día ya ha hablado de que Kate Middleton no es racista, si es racista, vamos a ver qué es lo que ha dicho en torno a ella, también ha hablado del príncipe Harry, y si ya ha comenzado así, evidentemente el tirón que este señor pueda tener es por lo que pueda contar, evidentemente si no cuenta nada de la casa real es un inglés más, si va a contar algo de la casa real británica es un personaje a tener en cuenta, creo que nos vamos a divertir mucho con él, nos va a contar todos los entresijos, lo que sí está claro es lo que estaba diciendo y ya el primer día nos lo ha aclarado bastante bien, no va a tirar por tierra a Kate Middleton, pero sí a Harry, por ahora lo dijo y ahora lo está cumpliendo, mi gente, tenéis un grupo de WhatsApp para informaros de los vídeos y los directos en la descripción totalmente gratuito para no perderos los vídeos, lo mejor también, campanita, like y suscripción, mi gente, comenzamos. ¡Wow! Y yo estoy very, very exciting, muy, muy emocionado por esta noticia y por todas las que nos va a regalar en los próximos meses, no sé cuánto dura allí el gran hermano, pero dos, tres meses, me imagino que como poco, incluso sé que en otros países los realities van tan bien que incluso los estiran hasta cuatro y hasta cinco meses, creo que cuatro meses y pico fue el más duradero, el más largo aquí en España, no creo, no sé si tanto allí como forma habitual, pero bueno, tenemos aquí incluso algún vídeo, creo, ¿no? No sé si saldrá algún anuncio. Se puede saltar, dadme un segundo y ahora vamos a leer la noticia. Bueno, es Gary Goldsmith, bueno, llegando, increíble como llega, saluda, como si fuera una estrella. ¡Wow, wow, wow! Es un personaje, ¿eh? Le gusta hacer show mientras que llega y lo saludan los... bueno, tenía el ojo que todo lo ve, ¿no? De gran hermano, con los presentadores, la presentadora. Bueno, creo que está bastante nervioso, vamos a leer la noticia, ¿no? No, porque mi inglés no es muy fluido y no quiero decir algo que no sea. El tío de la princesa Kate Gerell Goldsmith critica al príncipe Harry por arrojar a la familia real debajo del autobús y la defiende contra afirmaciones falsas de que ella era la racista real. ¡Wow! Y la defiende contra afirmaciones falsas de que ella era la racista real, con lo cual está dejando muy buen lugar a su sobrina diciendo que no era ella la que estaba atacando a Meghan Markle antes de entrar a la casa de Celebrity Big Brother. Bueno, el tío de la princesa de Gale, Gary Goldsmith, criticó al príncipe Harry por arrojar a la familia real. Bueno, lo mismo de antes, que lo repiten. Bueno, Goldsmith, que ingresó a la casa de Celebrity Big Brother como concursante esta noche, describió a su sobrina real como hermosa y calificó las acusaciones de racismo en su contra como tonterías. En una entrevista con The Sun, Goldsmith dijo que ella es hermosa por fuera, pero más hermosa por dentro y realmente es una madre cariñosa. Por eso me enfadé tanto con Harry y Meghan porque no se pone un palo en ese discurso y se reinventa la historia. Me molesté bastante cuando se echaron un vistazo a mi hermosa sobrina que no podría decir nada por sí misma. Los comentarios de Goldsmith se producen después de que el autor Homie Scooby identificara a Kate y al Rey Carlos como aquellos que supuestamente preguntaron a Meghan y Harry de qué color podría ser la piel de Archie antes de que naciera. A ver, es que yo tampoco le daría tanto quebradero de cabeza, yo tampoco me quebraría mucho la cabeza con esa pregunta. Es decir, si yo por ejemplo tuviese una pareja morenita de piel, yo diría, oye, ¿de qué color saldrá nuestro hijo mezclado, mechizo, más blanquito, más morenito? No sé, son simples curiosidades, ¿no? No creo que lo dijera con esa malicia, ¿no? Vamos a traspasarlo a otras preguntas. Oye, por ejemplo, uno tiene, yo qué sé, la nariz muy grande. Oye, ¿sacará la nariz del padre o las orejas de la madre? Es un ejemplo, ¿no? ¿A que esto también pasa en España? Pues igual, yo no le doy tanta importancia. Otra cosa es que se preguntase con cierto tono, jocoso, ¿no? En plan, ¿no saldrá negra, no? Hombre, si es con ese tono evidentemente sienta mal. Ahora, si era simplemente por un comentario, por curiosidad, de oye, ¿a quién se parecerá más, no? En fin, es una absoluta tontería y no oculté muy bien mi sentimiento cuando no ofrecieron la oportunidad de decirle algo. Dijo el señor Goldsmith, Kate no es 100% racista. Bueno, es que la traducción, la traducción pues queda rara, pero bueno, se quiere referir a que no es racista bajo ningún concepto, ¿no? Lo que es 0% racista, ¿no? O lo que ha querido decir aquí, al revés en inglés, es 100% no racista, ¿vale? Bueno, la aparición del señor Goldsmith en CBB ha sido descrita como lo último que Kate necesita mientras continúa con su recuperación, dijo hoy un experto real, Goldsmith, el franco hermano de la madre de Kate, Carol Middleton, entró a la casa esta noche cuando comienza el reinicio del reality show de ETV del tío de Kate. Dijo que ella podría estar viendo Celebrity Big Brother de ETV desde detrás de un sofá. Cuando él entró a la casa, el presentador, Oududú, le preguntó, La nación necesita saber si Kate te estará mirando. Él dijo, si lo está, supongo que será detrás de su sofá en una cinta de vídeo que se emitió antes de entrar en la casa. Goldsmith dijo, ella es simplemente perfecta. La primera vez que conocí a William, Katherine estaba cocinando y William dijo, Hola, ¿quieres una taza de té? Muy normal. Evidentemente son personas, es que parece ser que los reyes son como personas de otro mundo, pues si estás en tu casa y eres un familiar, un amigo que viene a verte, pues te tratan con normalidad, ¿no? Bueno, Goldsmith también dijo que compartiría un montón de historias familiares durante su estancia en el programa. O sea, ya está vislumbrando que no va a estar calladito, que va a hablar más de la cuenta y aquí en este canal en Enrique García lo vamos a comentar. Son todas historias encantadoras, hay muchas anécdotas familiares y las contaré todas porque son muy lindas, afirmó. Recuerdo haber abrazado a Kate por primera vez y como ella jugaba en el jardín y tenía peleas de agua. Tenemos un montón de cosas divertidas que hicimos juntos con ella cuando ella era pequeña. ¿Quién iba a pensar que esa niña terminaría siendo nuestra futura reina? Goldsmith añadió que la familia está pasando por un momento estresante en este momento, según The Sun, que bueno, ya lo hemos racionado en el día de ayer. En el momento familiar suceden muchas cosas, así que ahora mismo está dando vueltas a muchos platos. Es bastante estresante. El comentarista real Phil Daimpier dijo que si bien el empresario de 58 años probablemente entrará a la casa decidido a decir solo cosas buenas sobre Kate y William, después de varios días se le puede soltar la lengua y puede decir cosas que luego se arrepienta. Es verdad que ya él piensa en hablar bien de William y de Kate, pero evidentemente cuando le tiren de la lengua pues quizá comente algo que no las deje en buen lugar. ¿Vale? El motivo pues porque a lo mejor cuenta cosas muy íntimas, muy privadas y realmente pues alguna pues llamará la atención, ¿no? Sobre todo lo que va a salir perdiendo es Harry, seguro. Bueno, Kate estará alejada de compromisos reales oficiales hasta después de Pascua, después de una cirugía mayor en enero y el Palacio de Kensington insistió la semana pasada en que todavía estaba bien, no se lo ha visto en ningún evento real desde que asistió a la iglesia en Sandringham el día de Navidad con William y sus hijos George Chardot y Luis. Es decir que, bueno, es verdad que este artículo no se está haciendo eco de que la vimos ayer, es decir, ayer ya en teoría dicen algunos que no es ella, yo creo que sí que es ella totalmente y bueno, no se están haciendo eco de la última imagen de ayer, ¿no? Bueno, pero una aparición en un reality show de la oveja negra del señor Goldschmidt causará un dolor de cabeza a la realeza en medio de especulaciones sobre Kate mientras se recupera de una cirugía abdominal. Según se informa el año pasado, Goldschmidt intentó conseguir un lugar en I am celebrity get my out of here in the ITV, pero fue rechazado por temor a que pudiera avergonzar a su sobrina. Se dice que se les dijo a sus amigos que no haría nada para lastimar a Kate O'William, pero anteriormente atacó al príncipe Harry y a Meghan Markle y por lo tanto ahora podría estar en la línea de fuego el señor Dampierre, que es el experto real, dijo hoy a MailOnline lo último que la princesa de Gales necesita en este momento es que tu tío hable de ella en Celebrity Big Brother evidentemente será muy estresante para ella el hecho de que su tío esté hablando aunque sea de pasada de ella, la mencione, no es el momento, ¿no? al menos del momento para ella no sería un buen momento y no me sorprenden los informes de que su madre Carol no está contenta con su hermano esté en la casa estoy seguro de que entrará decidido a decir solo cosas buenas sobre ella y William como lo ha hecho en el pasado y probablemente tenga la intención de criticar a Harry y Meghan si tiene la oportunidad, pero es lo que os he dicho antes uno sabe cómo entra, pero luego son 24 horas al día durante 7 días a la semana pim, 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 preguntas, curiosidades de los otros concursantes y a él se le va a ir la lengua y seguramente lo que él va a contar como una anécdota pues pueda ser que dejar en más lugar a William o a Kate, ¿no? bueno, pero después de varios días es posible que se le afloje la lengua como estaba diciendo antes y diga cosas que las que luego se arrepienta el comentarista también advirtió que cualquier indicación sobre la condición médica de Kate no le caerá bien a ella ni a William estoy seguro de que Gary quiera apoyar a la familia pero darles más publicidad en este momento no es lo que quieren de hecho están queriendo que pase el tiempo, que pase el tiempo para que ella vuelva después de Pascua y que parezca como si no hubiera sucedido nada de esta operación bueno, Dampier dijo que sería interesante saber si Goldschmidt consultó a Carol o Kate antes de decidirse a entrar en la casa que presumiblemente lo hace por dinero evidentemente que lo hace por dinero y evidentemente si no lo hiciera por dinero pues no hablaría de ellos pero claro, su caché está ahí porque va a hablar si no, si habla menos me imagino que tendrán alguna cláusula de según lo que cuente se te pagará A, B o C menos de menos a más, ¿no? bueno y continuó, les ha causado vergüenza en el pasado con sus delitos menores en la mansión de Bambam pero ha limpiado su actuación en los últimos años y se ha mantenido principalmente fuera de la atención el centro de atención, los jefes del Gran Hermano querrán que él cuente la verdad después de todo porque si no estará allí es que es lo que digo es que si no para eso que no hubiera ido porque es un famoso que no va a contar lo que queremos saber realmente para qué va para eso que vaya un anónimo, ¿no? no tiene sentido pero Kate y William esperan que logre ser sensato y concertarse en otros compañeros de la casa y sus problemas bueno, evidentemente también sería interesante la pregunta que ha hecho antes, ¿no? saber si ha entrado con el consentimiento con el permiso, entre comillas ya me entendéis, cada uno es libre pero un poco con el permiso con el beneplácito, mejor dicho de Carol, la madre o de la hija Kate Middleton, ¿no? me imagino que no, evidentemente según dicen los expertos reales a la hermana no le ha sentado nada bien a Carol pero bueno, es lo que hay mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios esto va a ser una bomba y lo vamos a comentar aquí todo un saludo